Dios los bendiga, hermanos, bienvenidos a Un Momento con Dios. Vamos a continuar estudiando y conociendo lo que sucede con el profeta Elías enfrentándose al rey Acab, pero del lado de Elías estaba Dios. Vamos a leer el primer libro de Reyes, capítulo 18, los versos del 20 al 40, y dice así, Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el Monte Carmel, y acercándose de Elías a todo el pueblo dijo, ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle y si Baal, ir tras vos de él. Y el pueblo no respondió a palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo, Solo yo he quedado profeta de Jehová, mas los profetas de Baal hay 450 hombres. Décennos pues dos bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, Pero no pongan fuego debajo, yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. Invocado luego vosotros el nombre de vuestros dioses, yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, Bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, Escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, Pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal, Desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, Gritar en alta voz porque Dios es, quizá está meditando, tiene algún trabajo, va de camino, Tal vez duerme, y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sacaban con cuchillos y con lanzas conforme a su costumbre, Hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente, Hasta la hora que, de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, Ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, Acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado, Y tomando Elías doce piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, Las cuales había sido dada la palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre, Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en la cual cupieran dos medidas de grano, Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña, Y dijo, Llenar cuatro cántaros de agua y derramarla sobre el holocausto y sobre la leña, Y dijo, Hacerlo otra vez y otra vez lo hicieron. Dijo aún, Hacerlo la tercera vez y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado la zanja de agua. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, De Isaac y de Israel, Se hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, Y que yo soy tu siervo, Y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme Jehová, Respóndeme, Para que conozca a este pueblo que tú, Oh Jehová, Eres el Dios, Y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, La leña, Las piedras, El polvo, Y aún la amió al agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, Se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo, Prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno, Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sisó, Y ahí los degolló. Miren que tremendo esto, El pueblo se había perdido, El pueblo se había perdido totalmente, Que barbaridad lo que habían hecho los reyes desviar al pueblo, Y no había quedado, ¿Quién adorara y entendiera que el único Dios verdadero es Jehová? Y estaban adorando a los Baales. Pero había algo poderoso que Dios iba a hacer, Porque había que demostrárselos, Porque ellos estaban enseguecidos, Con una venda en los ojos. Y les dice, Bueno, vamos a hacer una prueba, Pongan los profetas de Baal, Que son cuatrocientos, Su altar, Y un buey lo van a ofrecer, Pero no van a poner fuego, Yo voy a hacer lo mismo, Y clamemos, Y el Dios que le dé fuego, Ese es el verdadero. Pues el pueblo dijo, Está bien, ¿Qué iba a lograr el otro, Si el otro no era nada? Solo Dios es el único Dios verdadero, Los demás son invenciones humanas, No pueden lograr nada. Así que ellos le clamaron, Y le clamaron de tal manera, Que la palabra nos dice que Elías se burlaba de ellos, Y les decía, Tal vez está sordo, Tal vez está ocupado, Tal vez está en la siesta. No iban a lograr nada, Porque le estaban clamando a nada. Cuando Elías le clama a Dios, Y le dice, Jehová, Dios de Abraham, De Isaac y de Israel, Sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, Y que yo soy tu siervo, Y que por mandato tuyo he hecho nuestras cosas, Respóndeme Jehová, Respóndeme tú, Oh Jehová, Eres el Dios, Y que tú vuelves el corazón de ellos, Y cayó fuego de Jehová, Y quemó todo, Y hasta recogió el agua que habían derramado encima, Para Dios no hay imposibles, Solo no nos olvidemos de Él, No necesitamos de Él portentos, Para entender que Él es Dios, Disfrutémoslo, Tomémonos de Él, Aferrémonos a Él, Encontrémonos con Él, Que sea nuestro refugio, Es un verdadero refugio, Podemos acercarnos a Él, Y Él nos escucha, Porque Él es la roca, Él es Rey de Reyes, Y Señor de Señores, Él es soberano, Él es soberano, No se nos olvide, No hay otro Dios, Como mi Dios, No hay otro, No lo tiendes, No hay otro, Solo recuerda, Que tienes de quien confiar, Tienes a quien pedirle, Y en quien aferrarte, Aférrate a Él, Y no te sueltes, Y no te desvíes, Ni a derecha, Ni a izquierda, Y verás tu recompensa, Porque Jehová es Dios, El único, Dios verdadero, Vamos a platicar con el Señor, Y a darle gracias, Porque su amor es tan grande, Que a través de la muerte de Jesucristo, Su Hijo, Nos ha dado vida, Y vida eterna, Vamos a darle gracias, Vamos a darle gracias, Porque nos ama, Y porque Él nos ama, Nosotros le amamos, Alabémoslo, Glorifiquémoslo, Bendigámoslo, Y que este momento, Con Dios sea sublime, Que el Señor los bendiga,